... ...reflexionar sobre la importancia de educar en valores como la igualdad, la tolerancia, el respeto o la solidaridad... ...fue el objetivo principal del taller de movimiento creativo InMidfulness Movement... ...que tuvo lugar este pasado viernes en la Casa de la Juventud. Incluido en la programación de la Semana de la Mujer en la localidad... ...la actividad vino desarrollada por Paca García, facilitadora de biodanza y arteterapia... ...contando con una veintena de participantes, pertenecientes en su mayoría... ...a las asociaciones locales voluntarias de OSJ, AGOA y Cuando Tú Quieras. A lo largo de dos horas los presentes pudieron de una manera participativa... ...introducirse en la materia de la mano de una ponencia teatralizada... ...que incluyó también pasajes recitados en verso, una novedosa acción... ...en la que cuerpo y mente sirvieron como elementos para el pensamiento y la reflexión. Continuando con el programa de la Semana de la Mujer... ...este lunes el Centro de Servicios Sociales Comunitarios acogía la primera sesión del taller Encuentra tu Ruta... ...un proyecto que llegaba de la mano de la Fundación Coca-Cola... ...con el objetivo de facilitar el empoderamiento femenino... ...a nivel tanto profesional como personal. Incluido dentro de la iniciativa Gira Mujeres... ...el taller está concebido como la primera etapa de un itinerario encaminado a favorecer... ...el emprendimiento femenino, facilitando a las participantes el conocimiento... ...y las herramientas necesarias a aquellas mujeres interesadas en desarrollarse profesionalmente... ...en proyectos vinculados al sector de la alimentación y las bebidas. Todas las actividades organizadas por la Delegación Municipal de Igualdad... ...con motivo de la Semana de la Mujer... ...pueden consultarse en la web municipal...